A ver señores, veamos qué es esto Bueno, pero, podría ser persuadido a compartir algunas de mis brillantes Bienvenido a mi labo, marvel all you like, don't be shy I've started a lovely collection of these ugly little ores that just might save our lives You see, ores can be exploited for what is truly precious, ether There are two types of ores around here The typical kind aren't the irradiated Both contain ether, but as you might suspect, irradiated ores contain more The more ether you collect, the more rewards I give you Even Dempsey could follow that logic Speaking of whom, you can do basic tasks with the others to help gather what I need But you can also do tasks exclusively for me Which will provide you with the best opportunities to find the most ores Work smart, not hard, yeah? I've had enough of those damn crystals It's time for the best part of the scientific method Complete annihilation Well, let's go to the main task I don't know what the hell is this, but... This... Let's go... 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 ¿Dónde está? ¡Vinvin! ¿Eh? No es que tienes mucho elegir aquí. Bueno, tengo que jugar uno en el modo difícil y... no sé. A ver qué es... Hey, chico. Sé lo que estás pensando. ¿Qué podría sonar más apelante que un amigo que te da ordenes? Confía en mí, sé la sensación. Pero escúchame. Este lugar ha ido a la mierda. No, no, no. Es estén más rápido. Rictoffen está avanzando a reparar nuestro teléfono. Pero no va a ser fácil. Nos encontrarás y nos ayudará. Podemos ayudarnos. Podemos hacer esto de aquí. La buena noticia en todo esto es que todavía hay algunas botas en el lugar. Seguir a los armados, y tal vez mordamos un unidos uglos o dos en el camino. El horno está correcto por hoy, ¿eh? Bueno, eso es el plan de alemán. Considera que el primer ataque correcto de día. ¡Ether! ¡Ether! Los monstruos solo creen más fuerte cada noche. Entre proteger la base de teleportación y cuidar a nuestros comandos... ¡No! Me gasté 500 veces al peor de la puta madre. ...que estamos a Takio y luchamos. Puede ser diferente, pero al menos... Fortunadamente, hay un turismo defensivo que te ayudará a resistir a los monstruos de ataque. Es extremo. Si lo digo yo mismo... ¡No! ¡Era creció! ¡Sí, sí! ¡Apúntale un piso! ¡Tu egoas están en el lugar! ¡Era! 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 ¡Se ¡We'll be torn in pieces by the stormy insectos! Bastards are here. Guns are loaded. Let's get started. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Selist making your face cleaner than the halls of KGB! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Gracias por ver el video.